Siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir... Bueno, muchas gracias a todos por colaborar con nosotros. Nosotros pasamos a los temas que quiere la gente, que quieren nuestros oyentes, y listo. Y Sandro de un nido lo va a hacer siempre. Total. Total. Permítaseme un segundo, porque estuve leyendo en realidad una resolución de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, fechado el 2 de septiembre. Y dice, entre otras cosas, que todavía conmocionados, nos dirigimos a nuestras escuelas e instituciones del sistema educativo bonaerense, a sus estudiantes, educadores, auxiliares, para condenar el atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, de Kirchner, y a la vez, toda manifestación de odio y violencia. Y dice, con mucho respeto, solicitamos a las familias que dediquen un momento de reflexión sobre este dramático hecho. Entre otras cosas, ¿no? Sigue diciendo, bueno, y queríamos hablar nosotros con la inspectora, pero bueno, lamentablemente, aparentemente está de licencia. Y recurrimos a otro inspector, el inspector en educación, Cristian Juárez Giovanelli. Un gusto saludarte, Cristian. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy, pero muy contento en esta oportunidad, en mi rol de inspector de educación secundaria para escuelas de gestión pública de la ciudad de San Nicolás. Estamos hablando. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias y nos alegramos muchísimo, ¿eh? de ese proceso que hemos visto nacer nosotros acá en este programa, ¿eh? Digo, de tu evolución, digamos, ¿no? Quiero recordarle a nuestra audiencia que el señor Cristian Juárez Giovanelli fue compañero nuestro aquí en el programa, en algún momento, ¿eh? En el año 2000, 2001, estuvimos, yo era el móvil de noticias de la radio. Sí, señor. De Rade Martí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, nos alegramos muchísimo. Queríamos, te convocamos porque queríamos hablar un poquito sobre este particular. Se ha hecho esto, ¿cómo se ha implementado esta resolución de la Dirección General de Cultura? Mira, te cuento, Jorge. En primer lugar, el día viernes fue un feriado nacional que fue decretado por nuestro presidente. Como todos saben, todas las autoridades educativas se pronunciaron en contra de este hecho y lo hicieron públicamente también en todos los medios, digamos, oficiales, que son los canales y las redes sociales. Pero también llegó lo que vos estabas leyendo, que es el pronunciamiento de la Dirección General de Cultura y Educación a todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y lo importante, yo ayer como inspector me apersoné en una escuela justamente porque a veces, bueno, ahora el tema del rol de inspector no es que estoy en una escuela. Yo tengo, por ejemplo, ahora 11 escuelas a mi cargo. Pero, ¿qué pasa? La idea, yo ayer personalmente estuve presente en una escuela con más de 200 estudiantes charlando del tema, de que los chicos el día lunes no tenían que volver a la escuela después de un feriado largo. Este era el mensaje, no fue un feriado largo, no fue un feriado puente. Tenían que hacer una reflexión porque realmente lo que pasó en la Argentina fue un hecho que estremeció a la democracia. Y es por eso también que pusimos en tensión esto que tiene que ver con el mes de septiembre, que tiene que ver con la participación estudiantil. Vos sabés que el mes de septiembre tiene que ver con la conformación de los centros de estudiantes, la participación ciudadana. Se hizo mucho hincapié en esto. Y como ciudadanos tenemos que respetar la democracia y un atentado de las características que sucedió el día viernes realmente ponen en tensión justamente esto que decimos de el Estado de Derecho, ¿no? Tal cual, sí, claro. Tal cual. Y nada mejor que en los establecimientos educativos promover este grado de reflexión, ¿no? Totalmente, totalmente. Vos sabés que nosotros tenemos una ley nacional, que es la ley 26.877. Esta ley manifiesta que todas las escuelas de la República Argentina secundarias, todas las escuelas secundarias tienen que tener un centro de estudiantes. Y esto también es una función pública que tenemos que llevar a la práctica. Está bien, ahora entendemos que venimos de dos años, que bueno, un año fue el año de pandemia, que lamentablemente no se pudieron renovar las autoridades. El año pasado con esto de la bimodalidad, ¿viste? De las burbujas también, los chicos no estuvieron en las escuelas. Pero este año, y como inspector de nivel secundario, me puse al frente de que cada una de las escuelas de San Nicolás tengan el centro de estudiantes constituido. Porque el centro de estudiantes es un órgano de cogestión institucional. Claro, claro. Tiene una fuerza impresionante si le damos la voz y le damos la posibilidad a los estudiantes de expresarse. No por compromiso, no por opción. A ver, esto no se trata de que algunas escuelas pueden elegir tener el centro y otras no. Esto es una ley y hay que cumplir la ley y hacer cumplir que cada escuela, ya sea de gestión pública como de gestión privada, tengan un centro de estudiantes. Esto es fundamental. Ahora, ¿se cumple, Cristian, eso en todas las escuelas? Lamentablemente no se cumple en algunos casos. Por eso te repito, la pandemia generó que no se pudieron constituir algunos centros de estudiantes. Yo soy muy nuevito en la gestión. Recién este año arranqué y hace muy poco tiempo. Pero te puedo asegurar que mi compromiso tiene que ver con esto, democratizar la palabra. La semana pasada estuvimos en la UTN, un encuentro distrital de estudiantes que tenía más de 250 participantes y todos fueron con esa consigna. Cada escuela tiene que tener su centro de estudiantes. Hablaron autoridades, estuvieron, bueno, la jefa regional, el jefe regional de educación privada, en ese momento estuvo también la jefa distrital hablando y manifestando esto. Y todos estamos de acuerdo de que es una ley nacional y que se debe cumplir. Entonces, si no se cumple es porque estamos accionando o estamos haciendo que los directores por ahí no tengan este compromiso, es decir, hacer que las cosas sucedan. Cada director tiene que también ponerse al frente y decir, es el momento de participar y darle la voz. Y obviamente a veces con disenso, porque a veces es difícil escuchar a los chicos con sus ideas, con sus proyectos. Pero qué mejor que en un estado democrático darle la palabra a los estudiantes. Sí, sin lugar a dudas. Y Máxime, cuando se los invita a reflexionar sobre acontecimientos como los que acaban de suceder, porque yo con mis alumnos hablamos mucho sobre este particular, porque también tiene que estar motorizado por los docentes, tiene que estar impulsado por los docentes. Totalmente. Más allá de la ideología política. No, claro. Exactamente. Lo que hay que entender es que acá no estamos haciendo política partidaria. Exacto. De ninguna manera. Jamás en las escuelas se va a permitir hacer política partidaria. Si bien cada uno tiene un posicionamiento político, un compromiso social, una imagen pública, que está expuesta muchas veces porque cada uno sabe de qué lado está o en qué vereda está, ideológicamente hablando, jamás lo vamos a hacer de manera profesional cuando vamos a una escuela, cuando vamos a un establecimiento educativo, cuando hacemos nuestros actos, por ejemplo, o hablamos en pronunciamiento de la Dirección General de Cultura y Educación. Si bien cada uno tiene un posicionamiento, por eso te digo, el Ministro Silioni, inclusive, estuvo en la Plaza de Mayo el día viernes y lo subió a sus redes sociales con su compromiso como funcionario público. Claro. Y es la máxima autoridad educativa de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo responden los alumnos? ¿Cómo responden los chicos frente a esta iniciativa? Bien, bien. Los chicos responden muy bien. También tienen un compromiso muy grande. Vos sabés que muchos ya están en edades de elegir a los funcionarios. Sí, claro. Recordemos que tenemos una ley de voto joven. Esto también es importante que las escuelas lo trabajen. Ya desde ahora, el año que viene es un año electoral, sin poner a la ideología o a la política partidaria de por medio. Repito, Jorge, que no se entienda esto como hacer campaña en las escuelas, ni mucho menos. No, claro. Me parece extraordinario que hagas esa aclaración, porque siempre tenemos personas que interpretan mal y otras que quieren interpretar mal, ¿no? Pero el ejercicio democrático requiere que se cumplan ciertos y determinados reglas y requisitos para poder votar con conciencia. Y ese procedimiento debe ser enseñado en las escuelas. Totalmente. Mirá, la ley del voto joven a los 16 años es una ley optativa. Los jóvenes pueden votar de manera optativa. ¿Por qué? Porque no tienen la obligatoriedad de votar. Es la ley 26.774. Y esto no es casualidad. Fijate vos el número de la ley nacional, esta del voto joven, es 26.774. Y la otra ley, la de los centros de estudiantes, es 26.877. Estuvieron muy cerquitas. Muy cerquitas se promulgaron las dos leyes. ¿Por qué? Porque la única manera de lograr la participación y hacer ejercicio del derecho del voto a los 16 años es justamente fomentando los centros de estudiantes. Claro. Esto que hace, genera que la participación se amplía. Cada vez que hay elecciones se va ampliando esto, se va reflejando en las encuestas, en las estadísticas. Los chicos de 16 años hasta los 18 años representan, para que te des una idea, el 3% del padrón aproximadamente. Esto es una cantidad enorme. Claro. Si pensamos que en las elecciones del año 2015, la fuerza mayoritaria ganó con casi un 1 o un 2%, no recuerdo bien. Claro, 1,5 me parece que fue o 1,6, no me acuerdo. Exactamente. Sí, sí, sí. Hay que tener memoria histórica también. También, claro. ¿Para qué? Para hacer hincapié en esto. Si el 3% del padrón joven tiene la posibilidad de votar, y muchas veces no lo hace, por desconocimiento, porque la familia no los incentiva, porque tampoco hubo educación en la escuela para motivar esto de la construcción de la ciudadanía. Es realmente lamentable que no hagan uso de ese derecho fundamental que tienen, ¿no? Tal cual, tal cual. La verdad que ojalá que esta motivación, este nuevo impulso, los nuevos brigos de los inspectores y de las instituciones educativas puedan mejorar nuestra calidad democrática, porque de eso se trata en definitiva, ¿no? Totalmente. Mira, te cuento para hacer un cierre también estadístico. Vos sabés que cuando empezaron las elecciones y el voto joven empezó a ser un derecho, votaban solamente casi la mitad de los chicos, después subió al 62%, y en las últimas elecciones casi tuvimos un 85% de participaciones, digamos, de los más pequeños, digamos, de los chicos de 16 años. Esto representa también que va creciendo la conciencia ciudadana, y obviamente motivado por todo lo que son las líneas de acción de nuestra dirección provincial de educación secundaria. Una de las líneas de acción fundamentales tiene que ver justamente con esto, con la creación de los centros de estudiantes, con construir ciudadanía, con generar un espíritu democrático, y que los chicos sean protagonistas del futuro, que sean parte y que no tengan miedo a participar, porque es el momento de hacerlo, y si tienen el derecho a los 16 años, qué mejor que hacerlo desde la escuela, obviamente con una conciencia social, con un análisis de la historia, con un análisis de todas las materias que en el secundario se dan, que se van dando ya desde los primeros años, un estudiante está muy, pero muy capacitado para votar a los 16 años, ¿no? Sin lugar a dudas. La verdad que un gusto escucharte, y ojalá que se pueda implementar esta ley más temprano que tarde en todos los establecimientos educativos. Cristian, gracias. En todos, eso es lo que hay que repetir, en todos, y no es una opción, no es que el director pueda decir, ay no, en mi escuela a los chicos no les gusta, en mi escuela a los chicos no les gusta el centro de estudiantes. Es una obligación también de los directivos, porque esto es una ley nacional, no podemos hacernos a un costado. Tal cual. Gracias, Cristian, por atendernos y muchos éxitos en esta iniciativa que es sumamente importante. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por difundir las cosas positivas que pasan en la educación de la ciudad de San Nicolás. Muchísimas gracias. Gracias. El inspector en educación secundaria decía recién, Cristian Juárez Giovanelli, hablaba con nosotros a propósito de este impulso que le está dando para que se implemente la ley. Es como dicen, no es una opción, es una ley, hay que cumplirla. En todos los establecimientos educativos, la creación de los centros de estudiantes para debatir, entre otras cosas, esto que estamos padeciendo los argentinos nuevamente.